Hola, en este video verás la distribución exponencial. Esta distribución está muy relacionada con la distribución de Poisson, la cual como recordarás utilizamos para obtener la probabilidad de que ocurra cierto número de eventos en un intervalo de tiempo. Pero, ¿y si queremos conocer el tiempo que transcurre entre los eventos? Bueno, pues para esto nos servirá la distribución exponencial. Ya que esta distribución describe el tiempo, y este tiempo puede tomar cualquier valor, entonces se trata de una distribución continua, y toma como parámetro a lambda, que es el número promedio de eventos que ocurren en una unidad de tiempo. Así que la función con la que obtenemos la probabilidad de una distribución exponencial es la siguiente. Gráficamente, tenemos que el área bajo la curva nos dará la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un valor de t, o mayor a un valor de t. Y utilizamos las siguientes expresiones para obtener esta probabilidad. También habrá casos donde no conozcas el valor de lambda, pero sí vas a conocer el valor de la media. Entonces, para calcular la probabilidad, usamos el inverso de la media. Observa cómo quedan las expresiones. Una característica importante de la distribución exponencial es que no tiene memoria. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, pues que el tiempo que transcurre desde un cierto tiempo hasta que sucede el evento no depende de lo que ocurrió antes de ese intervalo de tiempo. Vamos a ver un ejemplo para que sea más claro. Se sabe que el tiempo de vida útil de un tractor sigue una distribución exponencial con media de 8 años. ¿Cuál es la probabilidad de que un tractor de este tipo se tenga que reemplazar antes de 12 años? Observa que conocemos la media, es decir, beta igual a 8 años. Entonces, lambda será igual a 1 octavo. Y buscamos la probabilidad de que t sea menor a 12 años. Sustituimos estos datos en la expresión y tenemos que la probabilidad de que el tractor tenga que ser reemplazado antes de 12 años es de 0.777. ¿Y cuál es la probabilidad de reemplazarlo antes de 15 años si lleva funcionando correctamente 3? Recuerda que como esta distribución no tiene memoria, la probabilidad de cambiarlo antes de 15 años, dado que lleva funcionando 3, es igual a la probabilidad de cambiarlo antes de 12 años. Es decir, el tractor no recuerda que ya ha funcionado 3 años, entonces la probabilidad será la misma, de 0.777. Con la práctica te darás cuenta que muchas situaciones de la vida real se describen mediante una distribución de probabilidad, ya sea discreta o continua.